Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Estaba yo con mis cosas de alienada oprimida Alucinando con la doble moral de la Warner Que tras semanas con la murga de que no iba a poner a Pepe Le Pew en Space Jam 2 Por sus malos tratos a las mujeres Ha dejado ver en el trailer de la nueva película Un cameo de la banda de la naranja mecánica Pero que os creéis Que estos tipos eran los Boy Scouts o que pasa Que por mi como si aparece ya que el destripador con uniforme de las SS Pero quitar a Pepe Le Pew Mientras pones a personajes que han hecho cosas mil veces peores con las mujeres Es cinismo del bueno Tengo pensado hacer un vídeo próximamente sobre este asunto Así que no entremos en más detalles Cuando nueva polémica salvaje de Star Wars apareció A este paso se podría hacer una nueva saga Con todos los capítulos de las polémicas que ha generado esta franquicia Bueno, de hecho, os dejo por aquí una lista de reproducción Por si queréis echarle un vistazo Concretamente, la polémica se ha dado esta vez En la serie de cómics Star Wars The High Republic Y así la recoge el titular de ABC Dos Jedi transexuales y no binarios La última incorporación al universo Star Wars Terec y Zered a los que Disney acaba de presentar Para ampliar la representación en una galaxia muy lejana Aparecen actualmente en el cómic The High Republic Os juro que no es broma Sé que parece un gag que haría esto un Toast cómic Pero os juro que es una noticia real Y eso que después de una epidemia mundial Una casi tercera guerra mundial Un asalto al Capitolio Y un banco taponando el canal de Suez Y paralizando la economía mundial Eso de una noticia no sorprenda Se ha puesto más difícil que nunca Pero antes de entrar en más detalles Sobre este esperpento Adelante con la intro Lo último que se ha sabido Viene precisamente de las novelas gráficas A mediados de la Semana Santa La compañía publicó una nota En la que daban la bienvenida a su mundo galáctico A dos nuevos personajes Terec y Sere A los que presentó como Jedi transexuales No binarios De hecho hay un motivo de peso Por el que en Star Wars Estas tontadas siempre son presentadas en los cómics Sí, la pasta Mientras que meterlos en una película Es un riesgo enorme Que puede cargarse la calidad del producto O hasta convertirlo en un meme Y una película de Star Wars No es precisamente barata De hecho, son las más caras de la industria Meterlos en un cómic Es relativamente muchísimo más barato Por eso en las viñetas Se atreven a presentar chorradas como estas Porque a lo sumo Les hace publicidad la colección de cómic En una época en la que el público Cada vez lee menos cómics Es más Se podría hacer todo un paralelismo De lo valiente que es Star Wars en las viñetas Y de lo mucho que se van por las patas para abajo Cuando hay varios millones en juego Porque no es la primera vez Que lo inclusivo Y los Social Justice Warriors Se abre paso en las viñetas de la saga galáctica Otro ejemplo Mientras en los cómics se jataban De tirar a la familia Skywalker por la ventana Para centrar el protagonismo En un grupo de protagonistas Multicultural Inclusivo LGTBI friendly Y todo el rollo Lo máximo que se han atrevido a hacer en este sentido Ha sido poner un beso entre dos mujeres En la última saga Pero uno de dos segundos Con las mujeres a lo lejos Sin ningún personaje estelar en el plano Algo que pudiesen quitar del metraje De los países verdaderamente anti-gays Cosa que además Ha pasado en Singapur En Dubai Y varios países musulmanes Al final Todo esto parece una viñeta de pantomima full Defienden la inclusión Si no les cuesta dinero Es como Marvel Que las viñetas mucho presumir De su nuevo Capitán América Vagabundo gay Pero en las películas De más de 100 millones No se salen del prototipo Del noble superhéroe tradicional Con esto sobre la mesa Podemos entender Que haya surgido en los cómics La historia esta De los dos gemelos Tan sexuales no binarios Y si la historia Fuese a durar Más de unos pocos números Fijo que también serían Veganos, Runners Y transespecie Por pedir que no quede Los Jedi Terek y Sered Aparecen actualmente En el cómic de High Republic de Marvel Apoyamos las vidas trans Y nos comprometemos A ampliar nuestra representación En una galaxia muy lejana Dijo Disney En un comunicado Del pasado miércoles Aprovechando que en Estados Unidos Era el día de la visibilidad trans Y es que esa es otra Los nombres Ya hay que ser vago Para tener que nombrar a un dúo Escribir un nombre Y fabricar el otro A base de darle la vuelta No se nota que iban apuradísimos Por sacar el cómic En el día de la visibilidad trans No, no se nota nada Y es que Sobre casos de este tipo Ya he hablado en otras ocasiones Y lo que tengo para decir ahora Es lo mismo que dije entonces Si para crear un personaje Lo único que haces Es añadirle un montón De etiquetas guays Y cool Y definirlo exclusivamente Por ellas Entonces no estás creando Un personaje Sino una moda Y las modas No suelen durar Puede que haya autores Que le pongan mucho esfuerzo A sus obras En esta corriente Pero es que siendo más claros Y poniendo un ejemplo Si lo único que tienes Para definir a tu héroe Es su orientación sexual O su color de piel Y no su personalidad Sus valores Su carácter Sus decisiones Sus olores Sus experiencias Y a su bagaje Entonces siento decírtelo Tan directamente Pero es que has creado Una mierda de héroe Porque eso precisamente Es lo que hace ahora La izquierda postmoderna En la cultura Y sobre todo En la de Hollywood Crean un personaje central Y hacen que se defina Única y exclusivamente Por sus rasgos identitarios ¿Cuál es su personalidad? Que son mujeres ¿Cuál va a ser el carácter Del nuevo Superman Que quieren hacer? Pues que es negro ¿Cuál es el lore De Harley Quinn? En las películas De Escuadrón Suicida Y en Aves de Presa No sé Que es neurodivergente Y así con todo No hay más trasfondo Es que joder En este caso Te venden lo de transexuales Como si eso Los hiciese automáticamente Mejores personajes O incluso Mejores Jedi El universo de Star Wars No fue muy proclive A sumar personajes LGBT En sus guiones Aunque en el episodio 9 El ascenso de Skywalker Si se vio un beso Entre el arma Dazzy Amanda Lawrence Y la piloto Groovy Tice Binette Robinson Lo que supuso La primera representación Gay En una película de Star Wars Antes En 2016 Y 2018 Otros dos personajes No binarios Eleody Maracabainia Y Taka Hamorisa Aparecieron en las novelas gráficas El beso entre dos mujeres Ya lo he comentado antes Y lo de los personajes No binarios Es que Vamos a ver Esto es la enésima Demostración De que la izquierda cultural Te vende el cuento De fluir Y romper con las cadenas Pero a la hora de los actos No pueden vivir Sin clasificarlo todo Con una maldita etiqueta Tomemos por ejemplo El personaje de Windu A lo largo de sus apariciones En los episodios 1, 2 y 3 Nunca se hace referencia Al hecho de si tiene novia O pareja Si está casado Soltero Viudo O si tan siquiera Le gustan los hombres Las mujeres Los dos O ninguno Esto permitía Que quien quisiera verlo Como gay Pudiera hacerlo Sin romper con la narrativa De la película Y lo mismo Para quien lo viese Como hetero Porque dejando a un lado De que lo último Que debería de importarnos En un personaje de Star Wars Es con quien cuerno Se va a la cama Hoy día No podrían escribirlo Sin que antes de haber Desenvainado el sable de luz Te haya dicho Su género autoasignado Su ideología Y su orientación sexual A todo esto De los gemelos transexuales Dios es que no puedo decirlo Sin que piense Que estoy hablando De una parodia Se suma otra polémica Relacionada al universo De Star Wars Así la recoge Nuestra queridísima Tomatazos.com Star Wars Acusan a Wikipedia De transfobia Y el sitio Cambia sus políticas La popular wiki De Star Wars Puso a votación El uso de los Dead names De personas trans Y recibió críticas por ello Madre mía Con los Social Justice Warriors Llevábamos tiempo viéndoles el plumero Pero es que ahora Ya es que se oponen frontalmente A que la gente vote las cosas Democracia vendo Que para mí no tengo Wikipedia Es una enciclopedia virtual Dedicada a la franquicia Star Wars Fue fundada en 2005 Y cuenta con una enorme cantidad De entradas sobre las películas Las series de televisión Y las historias Ya no canónicas De novelas Comics y videojuegos Ahora conocidas como Legends Esta valiosa base de datos Ha sido para los fans Un sitio de encuentro Por más de 15 años Pero ahora la controversia La rodea Por el uso de Dead names Nombres muertos A través de Twitter Varias cuentas de fans De Star Wars Un poco más comprometidos Con los valores progresistas De inclusión Y diversidad Han criticado Que los administradores De Wikipedia Pusieron a votación El uso de Dead names En el sitio Dead name Nombre muerto Se refiere al uso Del nombre de nacimiento U otro nombre anterior De las personas trans En lugar del nombre Que se asignaron ellas mismas Conforme a su identidad En meses anteriores Hemos visto ese fenómeno Cuando sitios de noticias Poco responsables Se referían a Elliot Page Con su nombre muerto Dado que Star Wars Ya cuenta con gran diversidad Entre sus actores Y artistas De todo tipo Es inevitable Que Wikipedia Deba tomar una decisión Sobre los dead names Pero aunque para muchos Es claro que solo hay una opción Ellos lo pusieron a votación Y el lado más conservador Iba ganando Santo cielo Vaya un pecado mortal De condenación eterna Informar De que una persona Antes tenía otro nombre Mira ser terrorista O cometer canibalismo Tiene un pase Pero esto si ya que No tiene ningún pase Esto es ya de primeras Una incoherencia Con lo que se supone Aceptar la transexualidad Pues si asumimos Pasar de un género a otro Como algo que no es problemático O que no es negativo ¿Por qué cuernos Si iba a hacerlo Hacer referencia A que una persona Era antes del otro sexo? Porque esta gente Que se tira de los pelos Con hacer referencia Al antiguo sexo De un transexual Es como si fueran Padres ultraconservadores Que quisiesen ocultar A toda costa Que su hijo Se ha hecho un cambio de sexo No, no, no ¿Qué iba a ser antes una mujer? Siempre fue un hombre ¡Un hombre! En fin Ya se sabe Cómo son los guerreros De la justicia social No es que estén en contra De que la gente vote Es que si vas a votar mal Pues ellos se oponen ¿Qué es eso De tolerar pensamientos Distintos a los propios? No confundamos libertad Con libertinaje Hombre Porque lo peor de todo Es que después de la votación Votación Que por cierto Estuvo regada Con baneos Para gente que no votase Lo que cierto sector Quería o defendía Que cada uno votase Lo que le diese la gana Los administradores del sitio Optaron por hacer caso omiso A los resultados de la votación Y complacer A la masa de social justice warriors De twitter No Si cuando un sitio web Pone más empeño En complacer a los quejicas externos Que a los usuarios fieles Ya sabes que la cosa Solo puede ir cuesta abajo Lo que hemos visto aquí Es la constatación De como esta izquierda Cultural impositiva Pretende adueñarse De todo cuanto pueda Y destrozarlo Lo que haga falta Para que le sirva De púlpito para su mensaje Da igual lo querida Que sea la franquicia Da igual que la saga Sobre la que ponen las arpas Vaya por otro camino Ellos harán lo que haga falta Por convertirlo todo En un panfleto político Vale que es muy difícil Por no decir imposible Que un productor Les ponga sobre la mesa 200 millones Para que den rienda suelta A sus chaladuras Tal y como lo hacen En los cómics En internet Y de momento Su alcance En los grandes productos Cinematográficos Sea de otra forma Pero si pudieran hacerlo No dudarían Ni un segundo Total En lo de malgastar El dinero de otros La izquierda Tiene años y años De entrenamiento Jedi Y esto ha sido todo Por el video de hoy Si te ha gustado Dale a like Comenta Comparte Y todas estas cosas No olvides seguirme En mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia Escríbeme a mi correo Y nada Yo os dejo Que me tengo que ir a fregar Un besito Chao Chau 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 Chau